Muy buenos días, Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach saludándolos. Pues un día más de consulta en Los Ángeles, son las cinco y media de la mañana y ya tenemos alrededor de una hora de camino. Me acompañan hoy mi hija y mi bella esposa la doctora Mónica Félix R. Saluden. ¡Hola! ¡Buenos días! Acabamos de bajar al baño aquí en el descanso en medio camino entre San Diego y Los Ángeles. Nos secó las manos. Entonces vamos a ver cómo nos va, es cita con el cardiólogo semestral ya ahorita porque la otra la estoy haciendo en San Marcos, California. Así que vamos a ver cómo nos va con el tráfico y con todo porque ya vamos atorados ahorita y atrasados con el tiempo. Nos vemos llegando a Los Ángeles y ya les platicaremos más qué vamos a hacer. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues casi las 8 de la mañana y ya llegamos aquí al centro médico de Kaiser Permanente en la calle Sunset en Los Ángeles. Un centro judío. Por allá está el centro de Scientology allá en la esquina, el de los famosos. Mi esposa y mi hija. Por acá atrás está el centro médico, ese es el nuevo y ese de acá es el antiguo al que vamos ahorita. Allá está cardiología y medicina interna me parece. Hay lo de los trasplantes de pulmones me parece que también es. Así que vamos a ver cómo nos va hoy con el cardiólogo. Son consultas muy básicas donde básicamente nada más se platica de cómo me he sentido, si los medicamentos están funcionando y si cambiamos un poquito dosis o seguimos con lo mismo. Así que los pongo al tanto cuando estemos adentro. Bye. Estas son las nuevas máquinas. Ya nos está alcanzando aquí la tecnología también. Pues ya tienes que hacerlo todo tú. Como que ya cada vez menos personas van a estar aquí encargadas de hacer esto. Ya quedaron obsoletas las computadoras y las personas creo. Así que vamos a ver cómo me va. Ya casi llevo 20 años como enfermo, con situaciones cardiológicas claro, y me ha tocado ver muchos de los cambios que se han suscitado aquí en la medicina en Estados Unidos. Esa es una de las razones por las cuales yo practico el área de la medicina que yo escogí en México, porque creo que se está perdiendo mucho el contacto personal con el paciente y eso es esencial. Poco a poco nos van llenando de máquinas y el contacto deja de ser persona a persona. Y cuando eres una persona con una enfermedad crónica degenerativa, pues eso es muy importante, tener ese contacto físico, que el médico te dé más de cinco minutos en tu consulta y que puedas ver gente y saludar gente cuando llegas. Sentir como que importas y que no eres un número más. Pero bueno, las cosas cambian, la tecnología avanza y tenemos que nosotros como enfermos, pues acostumbrarnos a estos cambios. Así que ya ahora ya no te recibe una persona, te recibe una máquina. Esperemos que al menos en las consultas de aquí en adelante, pues no pasa lo mismo, que llegue un punto donde desde tu casa vas a ver al médico y no puedes tener ese contacto físico personalizado con el paciente o médico-paciente-paciente-médico. Así que pues a ver, normalmente esto sucede rápido, son consultas muy sencillas, muy rápidas, muchas veces ni siquiera vale la pena la manejada desde San Diego hasta acá, pero pues hay que hacerlo para seguir en la lista de espera de trasplante. Ya veremos a ver cómo me va y ahorita les comento. Pues ya estamos aquí en el consultorio en espera del doctor, ya llegó, llegó como 30 minutos tarde, hoy no le pagan el día completo yo creo, pero estamos ya aquí en el consultorio esperando pues la cita y a ver qué nos dice. Por ahí está la computadora donde se sienta al platicar, ahí está mi hija, mi esposa. Hola. Bueno pues ya terminamos la consulta aquí con el cardiólogo, mi esposa, la siempre bien ponderada, la doctora Mónica Félix, me regañó porque dice que no les platico nunca específicamente a qué vengo a la consulta. Entonces quiero tomarme unos segunditos para platicarles específicamente qué es lo que hacemos cuando venimos aquí y qué están buscando, ¿no? Algo que quieras añadir. Entonces, ¿qué específicamente es lo que venimos a hacer hoy? O sea, venimos a un cheque. Pero lo que te quiero aclarar es, quiero que digas, o sea, qué es lo que buscan, qué es lo que checan y todo eso. Bueno, el médico, el cardiólogo ahorita está checando, es un empty follow-up, ¿no? Es para ver exactamente cómo está funcionando tu corazón, para checar los otros órganos, igualmente quieren saber si el riñón está funcionando adecuadamente y demás. Entonces, después de la explicación que nos hizo aquí la doctora Félix, los trasplantados de corazón, como ya les he comentado en algunas otras ocasiones, tenemos que estar cada tres meses en chequeos generales, ¿no? Y eso incluye estudios de sangre, muchas veces de orina y todo ese tipo de cosas. Y en mi caso, más importante, sobre todo, mantenernos en la lista de espera de trasplantes. Tienes que cubrir un montón de requisitos, ¿no? Muchos requisitos y tienes que mantenerte bien en general. Yo lo explico de esta manera, la manera más sencilla de entenderlo es que tienes que estar bien de salud en todos los sentidos, menos del órgano que te está fallando y el órgano que necesita trasplantarse. Entonces, esa es la situación que vive un trasplantado de cualquier órgano en específico, en mi caso, pues de corazón. Entonces, ya esta semana tengo que hacer otra vez estudios de sangre y todo ese tipo de cosas. En marzo ya, muy pronto, ya me toca otra vez el ecocardiograma anual para ver cómo anda. Me comentan que la fracción de expulsión del corazón, que ya en otro video les platicaré más o menos qué es lo que eso significa. Pero la fracción de expulsión está entre 40 y 45%, lo cual, pues para mí, pues creo que está bien. Pues desde aquí de Los Ángeles, ya ahorita agarramos camino otra vez a San Diego. Y ahora vamos por unos burros. De fricoles y para ahí. ¿Qué? Mi hija no es vegetariana. Tristemente nosotros sí. Hace algunos años, este, estuve trasplantado. Estuve esperando trasplante de corazón por varios meses, en el 2005. Y aquí estuve internado varios, por lo menos un mes, ¿verdad? Algo así. Sí. Por lo menos un mes aquí, este, en este, en este centro médico de Kaiser Permanente, en la calle de Sunset, Sunset Boulevard. Y este, y aquí en este lugar, precisamente donde vamos a llegar ahorita, pues este, casi todos mis familiares venían casi diario a comer aquí. ¿Qué les gustaba aquí? Creo que era el, a mí me gustaba el chorizo. Era un huevo con chorizo. Tu papá siempre comía también. Venía tu tía Patti. En realidad, pues venía toda la familia de nuestra chiquitita, que no existía todavía. Y este, y eran como nuestros desayunos. A veces nos cruzábamos al Burger King, que está aquí enfrente. Entonces, pues sí, muchos recuerdos nos trae, nos trae muchos recuerdos aquí porque, bueno, a mí. Porque, este, pues siempre platicábamos de cómo estabas cada vez decayendo, de salud. Este, lo que nos platicaban los doctores era como que nuestra, nuestra reunión, ¿no? También como que estábamos, pues, muy, teníamos muchas emociones. Entonces, como que era nuestra, nuestro sitio de reunión, donde platicábamos todo. Entonces, y también de desestrés, porque obviamente, pues había muchos estrés, mucho estrés emocional, cargando cada uno, ¿no? Aparte de lo que... Y más pedidas, cosas de aquí. Sí, aparte. Aparte de lo que se da por hecho, muchas veces se olvida, es el sufrimiento de los familiares del enfermo, ¿no? Se considera mucho al enfermo, se considera mucho la situación que él está pasando, ella está pasando. Pero se olvida que también los, pues la familia en general, y muchas veces hasta los amigos, sufren también con la situación de salud. Y, este, y todo esto, pues a nosotros nos trae muchos recuerdos. Y cada que tenemos oportunidad, pues, este, regresamos a estos lugares, ¿no? En el rumbo de UCLA, en el rumbo de, este, de Kaiser Permanente aquí. Porque fueron muchos meses de espera y meses difíciles, a final de cuentas, para todos, ¿no? Viene un carro, nos movemos. Te recuerdo que tú, pues, estabas hospitalizado y llevabas ya que será dos meses sin observar el mundo, porque estabas, pues, encamado. Y siempre nos preguntabas, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? Platícame. Entonces te platicábamos, es que fuimos a un lugar mexicano que está aquí a media cuadra y demás. Entonces siempre nos preguntabas cómo era, qué había, o qué comía, qué habíamos comido en el Burger King y demás. Y cuando saliste, bueno, ya que estabas trasplantado, gracias a Dios, lo primero que quisiste ser, es como que llévenme a ver a dónde era el restaurante mexicano, ¿no? Para, para ver. Y gracias a Dios estás aquí. Pues, este, se remueven las, este... ¿Por qué? Pues los sentimientos, ¿no? Se reviven las sensaciones. Este, y es cierto, es cierto, yo la mayor parte del tiempo, pues, yo en realidad no sabía dónde estaba físicamente, no, no sabía, porque me trajeron una ambulancia del, del, del centro médico de San Diego, en donde estaba hospitalizado en aquel tiempo. Había la posibilidad de transportarme en helicóptero, por lo mal que estaba yo ya, pero... Exacto, este, dice que no iba a tolerar la altura, ¿no? El del vuelo. Sí. Entonces, este, se corrió el riesgo y, y me acuerdo que, que ese día me preguntaron, ¿no? Alfredo, ¿cómo te sientes? Yo les dije, no, muy bien, muy bien, este, nos vamos a ir en ambulancia. Y dije, perfecto, ¿no? Todo ese, todo el camino yo pensé que me estaba muriendo literalmente, pero yo, yo sabía que tenía que llegar a Los Ángeles, al centro médico de Los Ángeles para poder tener una posibilidad de, de sobrevivir. Entonces, pues, este, pues hice todo mi mejor esfuerzo de, de, de que me vieran bien los paramédicos en el camino. Iban, no me acuerdo si tres o cuatro en la parte de atrás para, para, para atenderme, porque si era muy grave el, 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 la situación en la que me encontraba y el traslado era muy riesgoso, ¿no? Entonces, yo no supe exactamente dónde estaba. Yo sabía que estaban los Los Ángeles en alguna parte, pero no sabía exactamente dónde. ¿Tus alrededores? Sí, no conocía en realidad, no sabía dónde estaba. Entonces, este, me llenaba mucho de ilusión a mí que me platicaran cómo eran los lugares y todo esto, porque no, no tenía ni idea dónde estaba, ¿no? Y este, y, y sí, pues es interesante siempre volver a estos lugares porque se, se reavivan todos esos sentimientos, esas sensaciones, esos momentos, ¿no? Y, y yo creo que lo que, lo que queda a final de cuentas es una sensación, un sentimiento de agradecimiento de que sigues aquí. Y que, y que, y que, 12 años después estamos aquí y contigo. Sí, exacto, 12 años después aquí seguimos, ¿no? Y con esta criaturita que está escondida aquí. Y multiplicándonos, entonces, este, pues no hay más que agradecer al Eterno y a la vida por esta oportunidad de, de seguir aquí, simplemente, ¿no? De seguir echando patadas y de seguir luchando. Y lo que es la vida, ¿no? Hace que, pues en el 2005, en noviembre, el primero de noviembre fue cuando nos internamos. Sí, es cierto, es cierto, el primero de noviembre. Te traje al hospital porque ya no podías. Sí, le dije, este, yo pensaba morirme en mi casa. Este, le dije, sabes que ya, mejor aquí me voy a quedar, yo aquí voy a esperar la muerte. Este, pero no me moría. Y, pues me parece que fue un día antes, ¿no? Si mal no recuerdo. Antes del primero de noviembre, ¿no? El último día del mes le dije, sabes qué, yo creo que ya no voy a poder. Y al día siguiente, pues tomamos la decisión de venirme, este, con un tanque de oxígeno y, este, y, pues al hospital. Vivimos en Tijuana. En San, ajá, en Tijuana. Y cruzamos a San Diego, ¿no? Porque no existía en ese tiempo la línea médica. Entonces tuvimos que hacer línea normal, no teníamos centro, creo. Entonces fue, yo creo, que como los 20 minutos hasta eso tuvimos suerte y no hubo línea, los 20 minutos más terribles porque pensábamos que el oxígeno no nos iba a alcanzar para el cruce y luego todavía llegar hasta Cedars, no digo hasta Sion, el Kaiser de Sion de San Diego. Entonces sí estuvo un poco complicado, pero la vida da muchas, muchas bendiciones y mira ahorita dónde estás. Pues una prueba más de que cuando tienes que estar aquí, aquí te toca y, pues, never give up, como les digo. Pues vamos por un burro de frijoles, recordando viejos tiempos. Y encontramos un burro vegetariano, miren, tuvimos suerte. Pues me da gusto saber que hoy encontramos, este, una opción vegetariana. Este, nos ofrecieron un burrito vegetariano. Yo iba a pedir un, este, de chile relleno, ¿eh? Bueno, pues ya pedimos, pero para llevar, porque tenemos que agarrar el camino. Así que, pues, este, muy buenos, no me la quiero enseñar. Muy buenos recuerdos, aunque dentro de todos esos recuerdos, pues hay tristeza, pero, este, mucha felicidad porque seguimos vivos. ¿Y qué? Qué agradecimiento, ¿no? Bueno, yo me siento bendecida y creo que, creo que estamos bendecidos porque, este, Dios muestra que no nos ha dejado solos. Así que creo que... Exacto. Es bonito recordar. Muy bonito. Y, este, y, pues, una consulta más, este, exitosa. Seguimos de pie, seguimos fuertes, no nos damos por vencidos y, este, y, pues, ya saben. Gracias por suscribirse, gracias por sus vistas y nos vemos pronto en el próximo video. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho.